Sexy Loray Bituniasga O como decimos en español, buenos días a todos. Se supone que en teoría debería estar amaneciendo en la capital huaqueña, pero no, amanecía en este lugar. ¿Y cómo pasó eso? Pues ya se los contaré en esta historia. La idea consistía en aprovechar al máximo el resto de luz que nos quedaba del día al sábado, para así poder buscar un lugar donde acampar. Aunque el objetivo se trataba de pasar primero por el pueblo de San Miguel Las Peras y de ahí buscar un refugio. Pero lo que no sabíamos era el trato que nos esperaba en esas carreteras de la Sierra Mixteca. Se acabó la diversión de lo pavimentado. Yo pensé que todo era pavimento hasta San Miguel Las Peras o Las Piedras, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero no, no era todo pavimentado, nada más era parte pavimentado. Y casi me doy un trancazo ahí donde terminaron la carretera, es que entré rápido y fuá, cáteras, por poco. El camino hacia San Miguel Las Peras estaba muy traqueteado, y ponía a prueba el amarre que le hicimos a la maleta trasera de la moto. Aunque de tantas vibraciones existía la posibilidad de que eso terminara aún más peor. que pasó, mira que pasó. Ya son a las 6 y no sé dónde acampar. Carajos, 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 carajos. Es que no logro equipar la fuerza de gravedad de esta cosa. El centro, pues no logro sacar el centro. Es por eso que ya no aguantó y mejor se vino al suelo. Y justo ya están buscando dónde acampar. Ahora sí, en cuanto veamos un lugar donde acampar, vamos a acampar porque ya es tarde. Vamos por acá. A ver dónde nos lleva este camino. Un lago, un lago, un lago, un lago. Estamos viendo por acá. Ya hay otro planito. Tondearnos un poquito para que nadie nos agarre. Pues yo pruebo aquí, ¿no? Pues aquí vamos a pasar la noche. A ver qué tal nos va con el frío. No está muy alejado de la carretera principal. No le voy a poner el toldo que va para la lluvia porque yo creo que pues ya pasó el tiempo de lluvias. Entonces duda mucho que llueva esta noche. Pero sí nos metimos un poco, pues para evitar un susto o cualquier cosa que alguien nos venga a molestar la noche. Bueno, si no es el caso que llueva, pues tendré que ponerla a medianoche. Hay un poco de leña aquí. Yo creo que no lo vienen a recoger a la noche. Ya es muy tarde. Ni yo sé dónde estamos. Íbamos de llegar a San Miguel de las Piedras. Algo así o de las Peñas. No me acuerdo bien el nombre. Pero pues ya no llegamos porque era tarde. Entonces agarramos cualquier caminito por ahí. Y pues llegamos a este lugar. Cabe mencionar que es la primera vez que acampamos. Aunque durante mi infancia siempre solía quedarme en el rancho con mi padre. Pero nunca lo había hecho solo. Y menos en tierras que no conocemos. Mira qué chula de pan trajimos. Valió la pena no comer hasta en la capital y llegar a comer aquí en este lugar. Vamos a tomar un rico té. No sé qué té es este. Pero es té. Y sabe rico. Y esto que vamos a comer en Zapoteco nosotros lo decimos Bziara. Que es frijol en polvo. Solamente lo hierves y se hace como frijol molido. Como decimos en Zapoteco. Vamos a comer una chaga. Así dice mi abuelito. Salimos a las 4 y media de la capital. Sin comer, sin nada. Hasta aquí venimos a comer. No es comida y es cena de hecho. Como dice el gru. La lona. Buenas noches. O como decimos Zapoteco. Asesia. No sé qué tal durmieron ustedes, pero yo sí dormí muy gacho. Tuve unas pedigas horribles anoche. Yo creo que era el miedo que no me dejó descansar. Ah, seguro que sí. Vamos a ir por varios pueblitos. Y creo que el camino está igual de jodido como el de ayer. Muchos baches en la terrazería. Pero en fin, es lo que hay. Y hay que estudiar esos caminos. Voy a ver cómo amarramos esta maleta para que no nos pase lo que nos pasó ayer. Pues yo creo que nos vamos, ¿no? Porque si son varios pueblitos que nos queda por recorrer. Y por lo visto son puros caminos de terracería. Qué chula de paisaje nos venimos a quedarnos ayer, ¿no? Era puro pinito, pinito, pinito. Lo malo es que no pude descansar bien. Tuve muchas pesadillas anoche. No sé a qué se debe. Yo creo que es el miedo, ¿eh? Como nunca he acampado en aire libre. Me he quedado en el campo, pero en el campo de mi pueblo. Y aquí pues no es mi pueblo. Entonces yo creo que eso fue lo que me achicopaló un poco. Vámonos, vámonos, empezamos aquí. Ahora sí nos vamos hasta San Miguel Peras. El otro era San Miguel Piedras o San Miguel Peras. No sé bien cómo se llama sus pueblos. Pero vámonos. Son dos horas con 16 hasta allá. Yo creo que sí llegamos, ¿no? Sí. A pesar de no haber dormido bien, era momento de seguir con la ruta. Porque para el siguiente pueblo llamado San Miguel las Piedras, el mapa nos marcaba 60 y picos kilómetros. Pero lo que no nos decía el mapa, qué tan traqueteado estaba el camino. San Miguel Pedras. Piedras, peras, no me acuerdo bien. A ver. Pollo, 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 quítate. Mira, se ve chingón este pueblo, ¿eh? Ah, su mega iglesia que tiene, mira. Se ve bonito. Está bonito. Este pueblito. Se le dio el nombre en honor a San Miguel Arcángel. Asimismo, se tiene una imagen de dicho patrón en su parroquia. Y se le agregó peras porque en este municipio, cuando había un evento con otros pueblos vecinos, ellos llevaban sus imágenes y le ponían un collar de peras, que es la fruta que abundaba en aquel tiempo. El pueblo que logramos ver allá es San Miguel Peras. Sí, peras creo. Y ahorita nos dirigimos para San Miguel Piedras. Ay, que me perdone mi patrón si no llego al JAL el lunes. Sí, porque sigo la ruta. Definitivamente requerimos de más tiempo para poder ir con toda la calma por esos pueblitos. Esperemos que para enero ya las cosas estén un poco mejor para poder arrancar con el proyecto de anécdota oaxaqueña. Pero, por lo pronto, sigamos conociendo estos pueblos que no están tan alejados de la capital de nuestro estado. A su mecha. Qué chula de camino, eh. Qué gusto de manejar este tipo de camino. Pinos y pinos y más pinos, eh. Qué bonito es Oaxaca. Y qué hundo son sus pueblos de Oaxaca. Chala. Qué chulada de camino, qué chulada de camino. Y sí, qué bonito es andar de pueblo en pueblo. Ver la chulada de paisajes que tienen, pero sobre todo la gente que es tan amable con los visitantes. Y lo digo porque en el siguiente pueblo que pasamos, llamado Xochiltepec, un señor que no recuerdo el nombre, nos regaló el almuerzo debido a que ahí no hay comedor y él muy amable compartió el pan y la sal. Gracias, compa. Espero que Diosito lindo te colme de bendiciones. No sé si voy bien, pero por este camino me mandó el GPS. No sé si. Que está rete feo, mira. Creo que sí, ¿no? Uy, está muy chiste. No es camino esto, eh. Esto no es camino. No. Pues sí, allá arriba, de hecho, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, a ver qué entra. El mapa nos marcaba como camino esta parte. Pero hablando con las personas, nos comentaron que es el camino viejo, el cual ya no era transitable. Así que nos recomendaron otra vía alterna, pero esta no aparecía en nuestro mapa. Aquí no creo que sea camino este, eh. Estamos un poco perdido. Es que el mapa ya no está jalando para ver cómo dirigirnos a San Miguel las Peras. O a las piedras, no me acuerdo bien. Existe que nos mandaron una ruta que no era y nos dieron otras indicaciones a las personas que viven por ahí. Pero ahorita ya no está jalando el mapa y de aquí no sé para dónde irme. Si nos vamos para acá o bien, o nos dirigimos para este lado. Aquí es donde está un poco confuso la cosa. ¿Para dónde jalamos? De acá son 10 kilómetros que nos perderíamos. Si no era la cosa que nos perdemos y de acá, pues quién sabe qué pueblo sigue por ahí. Vaya que dilema, ¿no? Gracias.